¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica, y en el episodio de hoy les tengo un episodio muy importante. Estoy muy feliz de que estén aquí viendo este video. Este libro, el libro de Reality Transurfing, escrito por Vadim Sealand, es el libro que yo siempre recomiendo cuando las personas me dicen de que, ok, necesito aprender de ley de la atracción o de creación de la realidad, pero un poco más avanzado, o tengo un entendimiento de si entiendo cuando me hablan de física cuántica, va. Vadim Sealand, Reality Transurfing. Este libro es como de cajón, de cajón para cualquier persona que esté tratando de aprender creación de la realidad, a mover la materia, ley de la atracción, como le quieras decir, ¿no? Y bueno, Vadim Sealand es un físico ruso, y este libro es muy famoso en Rusia, de hecho, muy querido, muy famoso. Tiene más libros. Tiene otro libro, La Sacerdotisa Tufti. Luego, si quieren hablamos, podemos continuar con nuestra lectura de libros y lo podemos incluir, pero por lo pronto voy a hacer varios videos hablando de los conceptos que nos presenta en este libro, Reality Transurfing. Este título se traduce en español a transorfeando la realidad, como si fuera un mar o unas olas, y estás surfeando, ¿no? Transorfeando la realidad. Pero me voy a quedar con el título en inglés, o sea, le voy a seguir diciendo en inglés porque los libros, cuando los compré en español, siguen teniendo el título en inglés, entonces no quiero que se hagan confundir. Pero bueno, es básicamente transorfear la realidad, ¿no? Y bueno, este libro postula la idea, o el transurfing, que es una técnica que creó Vadim Sealand, bueno, Vadim Sealand, para empezar, él dice que él no, estas no son sus creencias, que él escribió este libro de un modo de canalización, o sea, que él fue, este, él fue como contactado, hace cuenta por una entidad que le pasó toda esta información, entonces él la canalizó, la escribió, y aquí está lo que él llama transurfing, ¿ok? Pero bueno, entonces, este libro, o sea, lo que el transurfing postula es que hay, hace cuenta, la realidad existe en un plano cuántico. Él postula que esta realidad material es solo un reflejo del cuántico, y en el cuántico nosotros podemos movernos, podemos saltar líneas de tiempo, podemos cambiar circunstancias, podemos enfocarnos hacia nuestro futuro, todo, ¿ok? Todo podemos hacer en el cuántico con una, con nuestra energía enfocada, ¿ok? Es infinito, y esto es gran parte de las creencias, bueno, lo que postula el transurfing, esta técnica de cómo moverte en la realidad para crear, este, la realidad que tú quieras tener, ¿no? Pero bueno, es infinito, entonces, habla acerca de, de que hay como líneas de tiempo, hay infinitas líneas de tiempo, todas las realidades que puedan suceder, todas las probabilidades, posibilidades, todas existen en el plano cuántico. Entonces, hace cuenta, yo ahorita soy Lorena y estoy en México, pero hay una Lorena que está en Portugal, y hay una Lorena que está en Brasil, y hay otra Lorena, y todas existen, y todas están teniendo una manifestación de conciencia en su propia línea de tiempo, y estas líneas son infinitas, infinitas. Entonces, nosotros con un enfoque de energía y, y un control de nuestras emociones, podemos cambiar líneas de tiempo, y saltar a la realidad deseada. Ok, das de cuenta que nomás vas cambiando como, este, pues sí, vas cambiando con tus dobles cuánticos el lugar. Nada está predeterminado, este es otro principio muy importante de transurfing, que te dicen que tú puedes crear tu futuro, nada está predeterminado, no hay tal cosa como, o sea, el destino es algo que te creas cuando tú sigues, tú te dejas como, aprendes, ah bueno, ahorita hablamos, son muchos puntos, ok, los que habla reality transurfing, vamos a tocarlos, les voy a hacer un pequeño resumen aquí en este video de introducción, y luego en mi podcast voy a ir tocando cada punto así por separado, porque están muy buenos, muy concisos, el libro está bastante extenso, entonces sí tenemos mucho material, ok. Pero bueno, tú dejas, te dejas armoniosamente guiar por universo, pero también tú con un enfoque específico diriges esa energía, escoges hacia dónde quieres ir, esto no, no le das energía, esto sí, le das energía, y vivas así transorfeando la realidad, y eso es lo que nosotros sentimos como destino, como que las cosas, la vida se empieza a ver con más sincronicidad, hay más sintonía, empiezas a tener como encuentros con personas o lugares que se ven como muy mágicos, muy místicos, así como órales, entonces a eso es a lo que nosotros lo llamamos el destino, pero en reality transurfing es muy específico, equivadín en decir que no hay tal cosa como el destino, no está escrito, lo estamos escribiendo, ok. Pero bueno, entonces, nada está predeterminado. Otro punto muy importante que me encanta, me encanta este punto de, vamos a hablar muchísimo acerca de esto, son los péndulos, ok. Vadim los describe como estructuras de pensamiento con emoción. Entonces, más o menos, si ustedes conocen de, como de la astral o esotérica antigua, estos serían como tulpas, más o menos, pero es un concepto un poco más extenso, más multidimensional, pero son como estructuras de pensamiento cargadas con mucha emoción que toman vida propia y empiezan a mover a las masas que están inconscientes, o sea, que se dejan como pastorear como ovejas, los poseen, estos pensamientos, estas ideologías pueden estar poseídos por unas ideologías, por unas emociones, por un sentimiento de es por aquí, es por aquí, y se poseen y se dejan mover con la corriente. Entonces, en vez de estar surfeando la realidad, transorfeando la realidad, se están dejando llevar por la marea, ¿no? Entonces, los péndulos son como, pues así como decimos, estructuras de pensamiento muy fuertes con emoción, ok, como tulpas que pueden poseer a las personas. Entonces, esto lo vemos en los sistemas políticos, que las personas ya no, o sea, tú ves que están en una rama política, pero como que están poseídos por una ideología, tienen mucha emoción detrás y hay una estructura de pensamiento que los rige, o sea, como una jaula. Lo podemos ver también en parejas, yo lo he visto mucho en parejas tóxicas que como que no hay forma que puedan ver fuera de, o sea, no pueden ver su toxicidad y yo lo veo como un péndulo, así como que, ora, les atraparon. Lo puedes ver también como en movimientos sociales, lo puedes ver. Ay, Vadim da un ejemplo muy interesante acerca de los deportes y cómo las personas reaccionan en los estadios de fútbol y así. Pero bueno, es básicamente eso, dejarte llevar por la emoción, dejarte llevar por una estructura de pensamiento como que es un péndulo. Hay péndulos de modas, se cuenta, Vadim también da este ejemplo de la gente que sale una moda al mercado de que ahora todos vamos a usar pantalones de mezcla y a rotos y todos usan ese pantalón porque no han encontrado su individualidad, su independencia mental y emocional. Entonces están así como se dejan llevar. Hay unos péndulos que son más fuertes que otros, hay péndulos nacionales, péndulos globales, hay péndulos de género, mujeres los tienen, hombres los tienen, hay péndulos de edades, hay todo tipo de péndulos en la religión. Ese péndulo está súper fuerte y también Vadim da varios ejemplos acerca de doctrinas religiosas, bueno, también en espiritualidad en general, ¿verdad? También lo vemos en nuestro campo, aunque no seamos religiosos, hay mucho dogma. Yo siento que, ya siempre digo esto, ya sé, pero siento que las llamas gemelas es un péndulo, es una trampa, pero bueno. Entonces, a ver, también habla este concepto acerca de balancear las fuerzas, ¿ok? Esto a mí me gusta como, básicamente te dice que no pongas demasiada energía o importancia en algo porque hay un desbalance y crea como, o sea, te crea ese caos, luego no lo puedas poder manifestar, ¿no? Ya sea energía buena o mala, o sea, demasiada importancia en crear algo o demasiado miedo o también falta importancia, ¿no? Entonces, esto yo lo entiendo como cuando se hecho este video acerca de ley de la atracción versus, o de que en contra a fluir, Tao, todas estas doctrinas que son un poco más orientales, que son de que, no, tú fluyes en, ¿verdad? Y luego lo más occidental sería así como ley de la atracción, fuerza de voluntad, trabajar, orden, orden, ¿verdad? Mente, mente, mente. ¿Hace cuenta? Vadim habla acerca de que tiene que haber un balance, tiene que haber un balance entre estas fuerzas, entre sí y tú, vas a poner de tu parte y para crear, con tu mente y tú, o sea, tú vas a, sí, para crear y así, pero aparte tienes que aprender a fluir y soltar y escuchar como a la energía en sí también, ¿ok? No poner demasiada importancia, demasiada energía, buena o mala. Pero bueno, también esto va a tener su plática así de un chorro de tiempo. A ver qué otra cosa, habla acerca del espacio de las variantes, que este sería el espacio cuántico en donde se manifiesta, donde podemos practicar el transurfing, ¿no? Donde se manifiestan las líneas de tiempo. Entonces es un plano cuántico fuera de esta realidad, ¿dose cuenta? Donde están todas las variaciones de quién tú quieres ser o de quién podría ser o de las realidades que puedes obtener. Y hablamos, y habla acerca de eso, ¿no? De cómo ir cambiando, cómo ir escalando, cómo ir subiendo, cómo ir bajando, todo ese rollo. También habla, ah, habla acerca de la ola de suerte. Esto me encanta, habla acerca, dentro del espacio de las variantes hay olas de suertes que en cuanto a, si quieres ver así, plano muy cuántico o matemático o así, Fadim lo describe como que son muchas líneas rectas en orden en el espacio de las variantes. Que por algún, o sea, tú vas jugando, vamos jugando la vida y vamos tomando decisiones. Y esas decisiones de repente nos llevan a un tope, de repente nos abren muchos caminos, de repente te abren más posibilidades o así, ¿no? Es como, imagínate un plano cuántico lleno de líneas de tiempo y esas líneas son decisiones y son las conciencias humanas, ¿no? Entonces eventualmente te llegas a un camino donde hay muchas líneas rectas o digamos que no hay topes o no hay baches o bordes o algo así y nomás vas como que fum, 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 rápido, 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 todo se te acomoda. Entonces habla acerca de cómo usar estas olas de suerte, entre comillas, ¿verdad? Y se va a decir que no hay tal cosa como la suerte, todo lo podemos mapear en el mapa cuántico, se ve todo muy lógico, ¿verdad? Pero aquí en la materia lo experimentamos como suerte. Entonces es como subirte a esa ola para subir así 800 pasos adelante, ¿no? Pero bueno, hay otro concepto acerca de la transición inducida. Entonces es cuando te seducen las ideas, ya sean buenas o malas, te habla acerca de tener un buen enfoque en lo que tú quieres, ok, y mostrar indiferencias hacia lo que no quieres ver para que no te hagan una transición inducida. O sea que tú vas por un camino y hay así como energías que te empiezan como que a seducir y te pueden crear una transición en tus líneas de tiempo. Entonces tú no, así no te dejas mover hacia ningún lugar, ¿no? Habla acerca de esto, él le llama susurro de las estrellas en la madrugada, que es básicamente la voz de tu intuición y te habla mucho acerca de escuchar a la voz de tu intuición, ese susurro que es calladito, es así, tranquilo, y llega como cuando nadie está hablando, se cuenta en la madrugada o en el despertar o así, es una metáfora, ¿verdad? Pero habla también acerca de escuchar la voz de tu intuición, habla acerca del poder de la elección y de la intención, o sea, cómo intencionar las cosas, lo que tú vas a hacer. Ah, diapositivas, estas son imágenes distorsionadas de la realidad que podemos utilizar para manifestar lo que nosotros querramos ver, ¿no? Él las llama diapositivas, pero lo podemos, también en otros maestros de la ley de la atracción les dicen, pues son técnicas de visualización, ¿ok? Entonces son imágenes distorsionadas, ya sea que, o sea, no estás viendo la realidad así como es, ya sea que sea favorable, o sea, que es algo mejor, algo mejor de lo que tú quieres ver, o algo peor, algo negativo, entonces él te da ejercicios para poder utilizar estas diapositivas para lo mejor, ¿verdad? Obviamente todos queremos crecer en conciencia, entonces te da ejercicios de que, ok, vas a visualizarte esto y lo vas a encriptar en tu vida. Ya sé que es una distorsión de la realidad, ya sé que así no parece, pero tú vas a encriptar desde el cuántico, ¿ok? Ah, y tiene, también de repente toca el tema de las semillas estelares, pero en el libro él los dice los niños índigo, lo menciona así bien chiquito, de que en un mini capítulo de cinco páginas, pero aún así me gusta la forma en la que él lo describe, entonces voy a hablar un poquito de eso, que ya sé que no tiene nada que ver con ley de la atracción, pero me gustó que lo mencionó. Y por último, tiene un capítulo al final, ya casi terminando el libro, donde habla acerca de el sueño de los dioses y habla acerca de cómo la realidad es un teatro divino y que todos somos los niños, los hijos de Dios. Entonces esto del sueño de los dioses, para mí me encanta esta metáfora que usa o cómo lo describe y todo este capítulo es precioso porque te hace sentir que, o sea, a pesar de que habla con muchísima física cuántica y mucho cerebro y mente y líneas paralelas y ahora vas a hacer esto y enfócate y así como muy masculino, tiene todo el mundo espiritual bien, bien abrazado, ¿verdad? O sea, no es este... O sea, sí muestra ese balance del que hablábamos antes. Entonces describe a la Tierra como un sueño y somos dioses y estamos soñando. Esto debería de ser divertido para nosotros. Es un ejercicio en la creación, ¿no? Es el teatro divino, estamos actuando. Ay, no sé, me encanta. Les quiero leer una parte, el último capítulo. Les voy a leer poquito, no sé, les voy a leer todo, pero nomás para que como que se emocionen. Está bien bonito cómo cierra con este libro. Entonces el último capítulo tiene por subtítulo El veredicto del creador, ¿ok? Entonces habla, dice... Hay tres dones verdaderamente inestimables en el espacio de las variantes. Tu futuro, que tú puedes materializar. Dos, el conocimiento secreto, que puede convertirte en un genio. Y tres, algo más que simplemente te dejará sin respiración. Y esto es el algo más. Intenta imaginar cómo se siente una persona en el papel de superestrella. Los admiradores ven sólo lo que está en la superficie, el resplandor del talento, el brillo de la fama y la riqueza. Se obtiene la impresión de que esta persona no es un simple mortal, sino que está dotado de virtudes excepcionales. Entonces, ¿es esto probable para una persona normal subir a la cima del éxito y mantenerse en ella con tal seguridad que nadie se atreva a desafiar su singularidad? ¿Cuál es la diferencia de una chica de provincias a de una estrella del mundo del espectáculo? ¿O un tímido estudiante de una lumbrera en la ciencia a los mediocres de los elegidos? Sólo un paso hay de diferencia. Se atrevieron a hacer valer su derecho mientras que los otros siguen sin decidirse y no creen que sean capaces ni merecedores. En la conciencia de las personas tímidas está la firme convicción de que en este mundo los elegidos existen en tanto en cuanto fueron elegidos por los demás, exclusivamente por sus cualidades excepcionales. En realidad, este es un falso estereotipo. Los elegidos se eligieron a sí mismos y sólo después y precisamente por esto los demás los dirigieron su atención hacia ellos. Atrévete a hacer valor tu derecho a ser elegido. Dite a ti mismo. Desde este momento me elijo a mí mismo. No tienes este derecho porque seas capaz y merecedor, simplemente lo tienes y nada más. En el espacio de las variantes hay de todo y allí hay algo lo más importante solamente para ti. El veredicto te permite hacer valer tu derecho. Este es tu pase a la eternidad, la aprobación del privilegio para constituir tu realidad. Durante toda tu vida te adoctrinaron y todavía continúan enseñándote sobre cómo tienes que hacer, cómo actuar, leer o qué aspirar. Ahora tómate el legítimo derecho de establecer tus propios cañones. Serás tú el que decida lo que es correcto y lo que no, puesto que eres tú el que formula el estrato de tu mundo. Estás en tu derecho de considerar verdadero lo que otros consideran erróneo, si esto no daña a nadie. Utilizando tu privilegio de emitir tu veredicto, vives de acuerdo a tu credo. Como ves, todo es muy sencillo, solo hay una condición. Debes tener la osadía de hacer uso de tu derecho. Si tienes dudas o remordimientos de conciencia, significa que tu veredicto pierde fuerza y de legislador te conviertes en acusado. En cualquier caso, al dudar actuarás de manera equivocada. La cuestión no es si tú piensas y actúas correctamente, sino lo seguro que estés de que cuando actúas correctamente. Por eso necesitas ser muy consciente de todo esto y acostumbrarte a que el alma y la mente constituyen una unidad. La explicación la tienes. Solo queda convertir la información en conocimiento. ¿De qué manera? A través de tu propia experiencia. Actúa y convéncete. Finalmente, solo me queda decir lo siguiente. En el espacio de las variantes hay de todo y todo lo que deseas con el alma y la mente es tuyo, pero deberíamos saber que hay un cancerbero en las puertas de la eternidad. La ley absoluta que controla el acceso a todo lo que allí se encuentra. Esta implacable guardia permite el paso solo a quien tiene la osadía de usar su derecho de creador. Su veredicto actúa de pase. Yo puedo y soy merecedor porque yo mismo lo decidí. Yo no quiero y yo no espero. Yo tengo la intención. Así que haz uso de tu derecho y el cancerbero te abrirá las puertas de la eternidad. Y bueno, ahí termina el libro de Reality Transurfing. Eso es con lo que nos deja después de darnos todas las reglas, todos los pasos, todos los consejos, tips, ejemplos. Un chorro de... Está muy bueno este libro. En verdad se los recomiendo mucho. Yo lo compré en Amazon. El libro lo venden por... Lo venden de varias formas. Lo venden como una unidad que se separa en cinco capítulos mayores o lo venden en cinco libros diferentes. ¿Ok? Pero yo les recomendaría que se lo compraran como uno en vez de comprarse los cinco separados. ¿Ok? Porque sí, creo que puede haber una confusión con eso, pero es un libro. Y bueno, ya eso es todo para el día de hoy. Estoy muy emocionada de que estén consumiendo este tipo de información y este material. Creo que les va a ayudar muchísimo, en verdad. Y Vadim tiene una forma de hacerlo, de bajarlo así. Lo hace ver muy sencillo, en verdad. Te da ejemplos así de la vida cotidiana. Y bueno, ya. Es todo lo que tengo para ustedes, hermanos. Les mando muchísima luz y muchísimo amor. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos a la próxima. ¿Ok? Que estén muy bien. Bye. ¡Suscríbete al canal!